Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De lo que yo comencé hablando en el editorial, ¿no? Sí, tratar un poco de explicar algunas cosas medio técnicas que son para mí imprescindibles para que la gente pueda, en todo caso, también participar en el debate, ¿no? Lo primero, que hace 15 años se empezó a discutir una reforma judicial que estaba pendiente de la reforma constitucional del 1994 que otorgaba una nueva conformación al Consejo de la Magistratura para que los jueces, entre otras cosas, tengan que dar examen, por ejemplo, y no como antes, que era simplemente un trámite que no tenía mediaciones de ningún tipo, los amigos de los amigos de la familia judicial terminaban siendo jueces fácilmente, ni siquiera pasando por ternas, ni dando ningún tipo de examen. Bueno, frente a esa realidad, la Corte Suprema actual, la Corte de la Injusticia Suprema actual, se tomó unos cuantos años para revisar la constitución, en términos cuantitativos, de los distintos segmentos del Consejo de la Magistratura. Ahora, ¿qué pasó? La normativa, que volvimos atrás por decisión de esta Corte, dice que el Senado tiene que elegir tres integrantes, ¿no es cierto? Uno por la mayoría y dos por las siguientes minorías. Efectivamente, en el Senado, y esto es lo interesante, no hay un bloque de Juntos por el Cambio, hay dos bloques de Juntos por el Cambio, ¿no? Radicales, por un lado, que tienen en este momento 18 senadores, y el PROCES tiene nueve senadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué ellos tienen derecho a tener dos bloques siendo una alianza? Y la alianza, en todo caso, que expresa el peronismo y el kirchnerismo, no puede tener dos conformaciones dentro de senadores. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que tiene, a partir de que se conforma Unidad Ciudadana y el, creo que la otra se llama... Frente Unidad Nacional y Popular. Frente Unidad Nacional y Popular, le queda uno para el radicalismo en el Senado, y los otros para los dos, para la mayoría y para la otra minoría conformada en este momento por Unidad Ciudadana con 14. Entonces, ¿quién queda afuera? El PROCES. De la misma manera que queda parcialmente afuera, también a partir de la nominación de masa, cosa que habría que ver si no, de alguna manera, no tiene una relación. Ahora, es muy interesante el enojo del señor juez, o, digo, parece una analogía increíble, ¿no? La Corte de la Injusticia y un senador juez, que doy un dato que a mí me impresionó mucho hace unos años, simplemente como una postilla de recuerdo, que en pleno, siendo él diputado, antes de ser embajador en Ecuador, en época en que hubo un cuasi-golpe en Ecuador, llamativamente, él dijo, yo estoy orgulloso de ser el hijo de un policía que en su vida privada militaba en Tacuara. Eso a mí me quedó como un... ¿Qué era Tacuara? Bueno, era una organización de ultraderecha que luego se convirtió, sobre todo en Córdoba, en Libertadores de América, y se dedicó a asesinar militantes populares, sindicales y izquierdas. Pero, digo, el enojo tiene que ver básicamente con una representación que cómo termina, y ahí quiero ir a la otra parte explicativa, termina de la siguiente manera, hoy por hoy, de acuerdo a estos números, hay nueve representantes de Junto por el Cambio, Radicales y Pro, nueve representantes hoy de, si se quiere, el Frente de Todos, una independiente, Cristina Camaño, que hay que decirlo, en los últimos tiempos, sobre todo después de su separación de Barrio Nuevo, en los últimos dos años, ha votado en el Consejo de la Magistratura con el actual oficialismo. Y también aparece, digamos, como un voto que no se sabe, el de el presidente nuevo de este Consejo de la Magistratura, que se llama Rosati. ¿Por qué no se sabe? Porque es un, curiosamente, un peronista de derecha de Santa Fe, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, en la época de las inundaciones, ¿no? Muy criticado por esa época, pero que tiene compromisos, básicamente, con el peronismo de los gobernadores en su momento. Igual, para terminar lo explicativo, para echar un juez o para hacerle un jury a un juez se necesita dos tercios en el Consejo de la Magistratura, con lo cual, incluso con los números que están hoy en este Consejo de la Magistratura renovado por Forceps, por el Superior Tribunal de la Injusticia, no les da para imponer la lógica que pretenden. Así que, esto es una pelea que continúa y, obviamente, que se va a seguir discutiendo en el Congreso Nacional una ley adecuada para que el actual presidente vuelva a donde tiene que estar, o, en todo caso, a donde no tiene que estar, producto de un juicio político que se merece esta actual Corte Suprema. Vamos día por día, entonces. Así es, me parece que sí, que, digo, lo importante es también reconocerle a Cristina esta lucidez, esta valentía de dar la pelea permanentemente, no arrugar el peor momento. Y yo creo que, bueno, vos decías ayer en tu editorial, Sandra, de que, y lo escuchaba hoy en un reportaje a alguien, ¿no? También, bueno, menos mal que existe, ¿no? Menos mal que tenemos, este, una esperanza constituida en términos de una referencia política. Le preguntaba a una chica, ¿qué le faltan a los políticos argentinos? Con esto termino. Y decía, ¿le faltan a varios como a Cristina? Gracias. 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 Gracias.